Música Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR Y en especial en esta ocasión saludamos a los de la región Chorotega A quienes tenemos que agradecerles el que hayan hecho esta patria más grande por decisión de ellos Esta es la misma actitud que los migrantes que vienen a Costa Rica Y deciden adoptar la nacionalidad de Costa Rica, hacen más grande este país Y aquí hay toda una región que tomó esa decisión y nos siguen haciendo más grandes Valga la pena decir que la mayor parte de la electricidad y de distintas fuentes de este país Posiblemente la oferta más grande proviene de la región Chorotega Y hay una serie de otras cosas Pero la región Chorotega ahora tiene una innovación en el campo de la educación superior Que nos contará doña Claribel Rodríguez de la Universidad Invenio Una vez que el canal nos invite a regresar Regresamos con noticias del secreto mejor guardado de este país Regresamos, amigas y amigos, con doña Claribel Rodríguez Yo tengo que hacer una pequeña confesión De vez en cuando les confieso cosas, amigas y amigos Es que yo creo en la educación dual Nunca se me había ocurrido a mí Pero me parece que es lo más consecuente Lo más lógico y lo más asociado con el crecimiento Y que una experiencia en educación dual Ocurra en una de las regiones Donde hay algunos límites al desarrollo Pero al mismo tiempo donde hay enormes potencialidades Me parece así de las noticias buenas En este país que no siempre Puede haber el tema, si ustedes quieren, el tema del fútbol O el tema de la delincuencia O el tema de algunos de los otros problemas Este país que tiene en otras áreas malas noticias Tiene una noticia maravillosa Y doña Claribel nos la va a contar Por favor, doña Claribel Claro, creo que es una muy buena noticia Debido a que en Guanacaste Entre la zona alta de Guanacaste Lo que es Cañas y Tilarán Está ubicada la primera universidad dual de Costa Rica Somos universidad desde el 2013 Aprobados por el Conesub Tenemos el programa dual Para tres carreras universitarias A nivel de licenciatura Tenemos la ingeniería en mecatrónica Tenemos la ingeniería en tecnología de información Y comunicación empresarial Y tenemos la ingeniería en ingeniería industrial Las tres carreras en modalidad dual ¿Qué es modalidad dual? Bueno, en realidad es un currículum Completamente armonioso Entre lo que es la práctica y la teoría Este, los jóvenes muy tempranamente Inician, a los nueve meses de estar en la universidad Inician tempranamente a la empresa Y luego, después de que van tres meses a la empresa Inician alternancia entre la teoría y la práctica Tres meses en la universidad Y tres meses en la empresa Ligados completamente a un tema A un tema, a una área del interés del saber Una de las cosas que llama la atención Es que ustedes están Aunque son un secreto Y repito, yo hace seis meses Nunca había oído hablar de Invenio Y la verdad es que Ustedes están acompañados Por la crema innata De las empresas en Costa Rica Tal vez cuéntenos un poco De cuáles son las empresas A las que sus estudiantes van Y las amigas y amigos Creo que van a comprobar Lo que acabo de decir Sí, los jóvenes de nuestra universidad Accesan, en este momento tenemos 61 empresas aliadas Que van desde la parte aeroespacial Como es don Franklin Chang Que ya le tenemos a un primer licenciado Graduado el año pasado En la ingeniería mecatrónica Y en este momento tenemos a dos jóvenes más Haciendo sus duales En la empresa de don Franklin Perdón, voy a interrumpirla Para decir Ya doña Cliver lo dijo Pero para que quede muy claro Lo que esto representa Son jóvenes que tres meses Están en Tilarán Estudiando todas las dificultades De hacer programación Y de conceptos de robótica De alguna manera Y otros tres meses Están con don Franklin Chang En Astra Viendo las cosas Que en Astra se hacen Yo que voy a saber que son Pero estoy seguro Que debe ser fascinante Sí, claro Son los mejores laboratorios La empresa Son los mejores laboratorios Los muchachos se impulsan Y el aprendizaje Es exponencial ¿Verdad? Especialmente Bueno, también tenemos Boston Scientific Florida Bebidas Entre las empresas aliadas ¿Verdad? También tenemos Lanotec Que es una empresa De investigación Muy importante De nanotecnología ¿Verdad? Entre algunas De todas las empresas De manera que repito Los estudiantes Hacen un poco De ping pong O si ustedes quieren De yo-yo Yo fui un niño Una vez Y era muy malo Con el yo-yo Por cierto Pero van y vienen Y me parece Que esta experiencia Debe ser riquísima Modestamente En la escuela de economía Donde me pagan a mí Y donde básicamente trabajo Acabamos de retomar El tema de pasantías Que es una variante No en el espíritu De educación dual Pero si uno Le rasca y le rasca Hay una idea De alguna manera Semejante No tiene todo El diseño curricular Ni la estructura Pero estamos Reconociendo Que a nuestros estudiantes Es importante Que se Que conozcan La realidad A la que van a estar Enfrentados Cuando salgan A trabajar Claro Otra cosa muy importante Es el docente El docente se vuelve Un facilitador Del aprendizaje Donde nosotros También les pedimos No solo Los atestados Académicos Correspondientes Al nivel De licenciatura Sino además Mínimo cinco años De experiencia De calle Laboral Empresarial Definitivamente Porque hoy El docente Al ser un facilitador Del aprendizaje Tiene que estar Debe de saber Qué es lo que está Hoy en la empresa Qué es lo que se está buscando Cuáles son Las nuevas Software Cuáles Las nuevas Estrategias Que se están Llevando a cabo En las empresas Uno de los temas Hay otra experiencia En otro ámbito Que me parece Muy interesante Totalmente Al otro lado De este país Que a ratos Es muy grande Y a ratos Es muy chico En el lado De Guasimo Está La ERT Que es una Universidad En el ámbito De la agricultura Y ellos El proceso De captación De los estudiantes Es muy elaborado Y complejo Ellos además Funcionan básicamente Sobre la idea De tener estudiantes De la mayor parte De los países Del continente De vez en cuando Hasta tienen algún Africano ahí ¿Cómo es En el caso De Invenio El proceso De reclutamiento? Nosotros La admisión Bueno Nosotros sí Tenemos estudiantes De todo el país Tenemos estudiantes No sólo De la zona Guanacasteca De la zona Chorotega Sino también Ya tenemos El fenómeno Que antes No se veía Que es que Estudiantes De San José Quieran ir A estudiar A Guanacaste A un ambiente Muy óptimo Para estudiar Un ambiente Que Invenio Es una Son 130 Hectarias De campus Donde Tenemos Al corredor Biológico Del mono Aullador Alrededor De la universidad Donde También Es el corazón De las energías Renovables La universidad De Invenio Está Es vecina De las plantas Hidroeléctricas De las plantas Eólicas Y de las plantas Geotérmicas De la principal Fuente de energía De Costa Rica Entonces se vuelve Un ambiente Muy muy grato Para estudiar Bueno Y además Obviamente Los segmentos De los tres meses Que están en la universidad Y esto es importante Decirlo Viven en la universidad Con lo cual Debe haber un clima Muy interesante Y unas interacciones Muy interesantes Cuéntanos un poquito De esa experiencia Por ejemplo Ahorita El 2 de Este En el mes de julio Inicia El periodo Académico Ellos vienen Este De las empresas De las distintas Empresas Que Los jóvenes Sí Tienen un gran reto Porque Muchos Por ejemplo Nosotros tenemos Estudiantes Que viven en San Carlos Estudian En Benio Guanacaste Y hacen su práctica En una zona franca En Cartago Entonces Entonces Esa mentalidad De esa versatilidad De ir De un lado A otro De pensar Que no Que no salgo De mi casa ¿Verdad? Eso hay que cambiarlo Cambiar esa mentalidad El joven madura Más ¿Verdad? Y también La interacción Entre ellos Con la diferencia De lo que hayan Aprendido En las diferencias De empresas Los ayuda Enormemente ¿Verdad? Al interactuar Doña Claribel Y la cooperación Dentro de las empresas Ya dijimos Que son Muy selectas Pero teniendo 61 ¿Entienden Bien Los Empresarios De qué se trata? Porque La experiencia Es nueva Para los estudiantes Para los profesores Para ustedes Y para los empresarios ¿Cómo va ese proceso? Bueno Esto Es un proceso ¿Verdad? Donde se les da Una capacitación A los A los empresarios A los que van a ser Facilitadores De ellos En empresa Tenemos Y el profesor Cambia su rol En la parte académica Es coordinada En la parte académica Pero luego En la parte práctica Más bien Toma el carro Y va A buscar A los estudiantes Y los va A supervisar Cada mes Los visita Y hace una interacción Con el encargado En la empresa ¿Verdad? Además Todo este proyecto Está muy respaldado También por la Cámara Alemana Que nos da Un gran respaldo A nivel de capacitación Y apoyo ¿Verdad? Tal vez Y Conviene decir Que Hasta donde yo lo sé La idea De educación Dual No solo Es una Un proyecto Muy alemán Sino que Tiene mucho éxito En Alemania Y además Conviene decirlo Porque Eso Podría Podría Invitarnos a repensar En Alemania El desempleo Es Cercano Al 3% Y valga la pena Decir que en Costa Rica Es más de 3 veces Es más de 3 veces eso Es superior al 10% De manera que algo Tal vez en fútbol No pero Algo Están haciendo Por lo menos En este campeonato Están haciendo muy bien Los alemanes Pero hablaremos de No de fútbol Sino de Invenio Una vez que el canal Nos invite a regresar Regresamos Continuamos Amigas y amigos Pellizcándose Pellizcándome Y no Sintiéndome De este descubrimiento De Invenio Déjenme decirles así Qué rico sería Tener 18 años Yo tengo 71 Como se me nota Qué rico sería Tener 18 años Y O 17 O 16 Y estar terminando El bachillerato Y pensar que uno puede Irse a estudiar En Invenio De manera que Será en otra vida Pero Pero suena Tan Interesante Pero Uno de los temas Que en este país Y lo mencionaba En mi comentario Anterior En este país Con desempleo De más Del 10% Cómo Cómo les ha ido Con la primera Camada De graduados Sí Este Bueno Los En diciembre Del 2017 Graduamos 21 Licenciados Graduamos Tres En tecnología De información Y comunicación Empresarial Seis En ingeniería Industrial Y 12 En ingeniería Mecatrónica Y todos Todos están Trabajando Todos lograron Más bien La empresa Este Les ofrece El trabajo Por el desempeño Que han tenido Durante Todos los Los cuatro años Este De De práctica Y La conexión Que tienen Con la empresa Además De que Sus trabajos Finales De graduación Tesis Las hicieron De una necesidad De la empresa Y la La implementaron Dentro de la empresa Y la dejaron Ahí en la empresa Entonces eso les ha dado Un gran valor A ellos Como Como Grabados Que interesante Y Casi que Una de las preguntas Que uno Debería hacerse Es decir ¿Por qué Comunidades De cañas Y Tilarán Cómo Ha sido Bueno En realidad Este Hemos impulsado Especialmente Por medio De un instituto Que también Tenemos En Invenio Que se llama Instituto Invenio De tecnologías Emergentes Este Es un Para universitario Ahí tenemos Diplomados Y Los Diplomados Hemos buscado Que sean Diplomados Diplomados Más pertinentes A la zona Tenemos Un Diplomado En operación Y mantenimiento De plantas De energía Este Que ha sido De gran Impacto En la zona Porque Ha logrado Que Mucha Mucha Gente De la zona Este Pueda Conseguir Trabajo En las mismas Plantas Eólicas Y Solares De la zona Claro Perdón Y además Déjame decirle Una cosa Integra A las oportunidades De trabajo A la gente Pero además Son Como son Tecnologías Nuevas Cómo se Mantiene Una turbina Será como Una turbina De carro Obviamente Que no Cómo Se Qué Tecnología Se usa Para una Geotérmica Ni la más Remota idea Excepto que Por geo Debe tener Algo que ver Con geología Pero los Geólogos No son Ingenieros Entonces Me parece Que hay Una llamada Interesantísima A la creatividad Y a la innovación Sí Por ejemplo También Debido a Lo pertinentes Y empleables De estos Diplomados El Ministerio De Trabajo Con el programa Empleate Benefició A muchos Jóvenes Que se han Graduado Ya hemos Graduado A ocho Generaciones De Diplomados Que han sido Muchachos De bajos Recursos Que han Logrado La beca Empleate Para prepararse En un Para Universitario Y algunos De ellos No muchos Pero algunos Han logrado Impulsarse Para Ir a la Licenciatura Actuales ¿Verdad? Entonces De ellos En la Universidad Envenio Los beca A los que vienen Del para Universitario Con un 50% De la beca Para ayudarlos A acompañarlos En la licenciatura Y eso Ha causado También un gran Impacto Económico Y social Para los jóvenes De la zona ¿Verdad? Hay un tema Y yo voy a hacer Todo lo realista Que a esta edad Conviene ser Yo sé que El grupo De amigas Y amigos Que nos acompañan Debe ser Relativamente Pequeño Porque este Es un programa En un canal Cultural Y además A horarios Inusuales Pero Si alguna De las amigas Y amigos O sus parientes Quisieran Estudiar Interesados Ya sean Los diplomados O en la licenciatura ¿Cómo se podrían Acercar A Invenio? Sí Sí Tenemos la página De la Universidad Invenio ¿Verdad? También en Facebook Estamos ¿Quiere dígalo? Despacito Es Universidad Invenio Y también El teléfono ¿Universidad Invenio Pegado? Sí Universidad Invenio Y este Campus GML Esa es también La página En Facebook Y tenemos También El 26 65 13 Doble Cero Repítelo Por favor 26 65 13 00 Eso es para Para comunicarnos Con nosotros Estamos para Admisión En diciembre En diciembre Hacemos la prueba De admisión Para iniciar En enero La próxima Generación ¿Verdad? Nosotros también Hacemos una Admisión Un poco Diferente Es una Admisión Integral Donde El joven Es sometido No solo La parte Cognitiva Sino Que también Este Se hacen Algunas Actividades Lúdicas Donde se Observa Al joven Y se Le observa A ver Si tiene Iniciativa Ante una Actividad Si tiene Un liderazgo Y después Se cierra Con una Entrevista Y entonces Este Donde se Conoce Más Profundamente Al joven Además Ellos Hacen Una Carta Este Un ensayo Donde cuentan Por qué Quieren ir En Venio Y Cuáles Son sus Anhelos Todo eso Se conjuga Para poder Dar la admisión Y para la admisión A los diplomados ¿Cómo funciona? La admisión Es solo tener El bachillerato Este De colegio Y cuando Cuando empiezan Los diplomados Entran Inicien En septiembre Próximo Y Y las licenciaturas Estamos Si abren En septiembre O también Podemos entrar En enero Cada Cada Son los bloques De trimestre Perfecto Y Por favor No, no, no Quería también Contarles Que es muy Importante El papel Que está jugando La familia Lashner Malavasi Con este Proyecto De impacto En la zona En lo que es Impacto Socio-económico Debido a que La universidad Invenio No solo Tiene la parte De la universidad Sino que Dentro del mismo Campus Ya nos declararon Zona franca De servicios Y Y el proyecto Lo que busca Es que También seamos Teoría y práctica Ahí mismo En el campus Este Ya tenemos La primera empresa Que es un Data center Continuo Y Este Y estamos También En Aras Coordinando Con Procomer El impulso De otras empresas Claro Y además En primer lugar Uno de los problemas Importantes Con las Zonas francas Es que Cuando se Habló De desarrollo Del país Se dijo Bueno pues Vamos a poner Zonas francas En los puertos Y en las regiones Más difíciles Pero Muy fácil Se dice Y muy difícil Se hace Porque Resulta Que Otros De los nexos No estaban Y aquí Lo que usted Me está diciendo Es que Una empresa De data center Está Cerca Donde hay gente Que está estudiando Megatronica Entonces Ahora si se creó La conexión Y entonces Me parece Que hay una lógica Porque ninguna empresa Va a poner Va a Va a colocar Una actividad En la luna Porque en la luna No hay atmósfera Y no hay Y es muy difícil Hacer el viaje Y lo que fuera Tiene que tener Una lógica Claro Y también Es muy importante Bueno Aquí celebrando El 25 de julio Guanacaste Este Hoy en día Tiene la carretera De primer mundo ¿Verdad? Si vamos a Comunicarnos Este Estamos con El aeropuerto Internacional En Liberia ¿Verdad? Y estamos A 45 minutos Del aeropuerto Con la vía De Liberia A A Ibeni ¿Verdad? Entonces Este Tiene un gran potencial La zona De Guadacaste Ya que Ya que entramos En En agente De viajes Eh Viniendo del aeropuerto Digamos Del Liberia Se tomaría la carretera A Cañas Y luego Entiendo que habría que desviarse Hacia Tilarán Hacia Tilarán Exactamente Estamos Exactamente En frente del Tajo de Chopo El famoso Tajo de Chopo Eh A la par De Este De la represa De Miguel Tengo Ah Eh Miguel Tengo Es el hijo De Don Jorge Manuel Tengo Eh Ex vicepresidente De la república Ilustrísimo Costarricense Eh Eh Miguel fue nieto De Omar Tengo Que tiene el nombre De campus En una universidad Cercana Eh Y Eh Eh Lamentablemente Don Miguel Eh Falleció Ahogado En La laguna De Arenal Eh Pero es El proyecto Es el proyecto Eh Es de Sandillán Es de la Para ir Luego Al 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 Riego Que es ¿Verdad? Baja De De Invenio Hacia Hacia La zona De Cañas ¿Verdad? Ahí estamos Ubicados Un lugar Bellísimo Han pensado Yo creo que con tres Eh Eh Ingenierías Eh 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 Hay mucho que reforzar Y con lo de la zona franca más los diplomados Pero en el minuto que nos queda Planes de Eh Crecer Sí Bueno Este Estamos con una cuarta Este Carrera que va a ser como De administración turística Debido a la zona También en modalidad dual ¿Verdad? Y las ingenierías Y las ingenierías muy importantes Que a los jóvenes Hay veces los asustan por las matemáticas y las físicas Pero que se están ocupando mucho en el país Y entonces hay que ser valientes y estudiar para salir adelante Pues con esa noticia llena de optimismo Llena de futuro Llena de ganas de tener repito otra vez 16 o 17 años Que es imposible Pero Eh Eh Me Felicito A los guanacastecos Por haber tomado Eh Habernos hecho más grande el país Y a las amigas y amigos Los invito a que la próxima semana En los mismos tiempos y circunstancias Nos acompañen Éxitos Eh Por favor Muchas gracias Muchas gracias Chau